En el día de hoy se está realizando un paro por parte de los gremios que agrupan a los trabajadores aeronáuticos de la República Argentina. Esto también tiene repercusión en el aeropuerto de la ciudad de Río Gallegos, en donde habitualmente hay un movimiento importante en cuanto a pasajeros y en el día de hoy se ve completamente despoblado. Recordemos que los sindicatos aeronáuticos, la Asociación del Personal Aeronáutico, APA, la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas, APLE y la Unión Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, UPSA, ratificaron el paro de 24 horas para este día miércoles en reclamo de recomposición salarial superior al 12% ofrecido por las empresas del sector. La medida de fuerza afectará los vuelos durante toda la jornada. Esto lo confirmaron a fuentes de la Secretaría de Trabajo, autoridades de Aerolíneas Argentinas, una de las partes que negociaba con los gremios. Aerolíneas e Intercargo habían avanzado en las conversaciones con los gremios. Así se ratifica el paro que anunciaron la semana pasada con un fuerte comunicado. Dado la intransigencia adoptada por Aerolíneas Argentinas e Intercargo, los sindicatos aeronáuticos APA, APLA y UPSA comunicamos que por causas ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a declarar paro total de actividades por 24 horas. La medida fue anunciada luego de que las empresas Aerolíneas Argentinas e Intercargo ofrecieran a los trabajadores una recomposición salarial del 12% para los haberes del marzo. Otras líneas aéreas dependen de Intercargo para realizar su operación cotidiana. Les ofrecen a los pasajeros que cambien sin costo la fecha de su vuelo, tal es el caso de Latam, que tenía 40 vuelos programados desde y hacia Brasil, Chile y Perú. Así también como Jetmar, la otra low cost que hace vuelos de cabotaje. Por su parte de esto, el de empresa Jetmar anunció la cancelación de todos sus vuelos este miércoles con afectación de 8.300 pasajeros. Gracias por ver el video.